Subtitulado por Jnkoil 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 ¡No le vato! ¡Gracias! 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 Día tras día, 8 de cada 10 mujeres tienen que atravesar estas situaciones. El acoso no es un juego y debemos preguntarnos al respecto. ¿Cómo te sentirías si vivieras esto constantemente? ¿Y ustedes como hombres qué han hecho? ¿Y ustedes como mujeres qué han hecho? A mí me gustaría hacer un corto, donde la posición de las mujeres la tuvieran los hombres. O sea, por ejemplo, en el acoso, que en vez de ser las mujeres las acosadas, serían los hombres y las mujeres los que los acosarían. O por ejemplo, en la iglesia, que el sacerdote no sería un hombre sino una mujer. O así, o que a los que no les dan trabajo sean a los hombres sino a las mujeres. Y así. Medellín Futuro. Medellín Futuro. Medellín Futuro. Medellín Futuro. Medellín Futuro. Medellín Futuro. Gracias.